Una investigación del Milón Sundai ha revelado que 70 códices de plomo fueron encontrados originalmente en esta cueva, en el pueblo de Sam en Jordania, por este beduino de la imagen llamado Asal Saida, que es camionero y vive en la aldea árabe de Umalganim, la cueva es mágica por dentro y por fuera. Esto es el interior y, por aquí salía agua del centro de la tierra expulsada por la fuerza que da la profundidad de un agujero, no sé si hay agua ahora, la imagen estaba muy oscura pero si no hay, la hubo con toda seguridad. Esta cueva ha sido venerada en la antiguedad porque había en rostro Sanunaki en un trono junto al caño por donde salía el agua. Y aquí dentro se ocultaron los 70 libros metálicos, que pueden revelar la verdad de los hechos acontecidos durante la sublevación de Marduk contra el poder establecido de Enlil y su padre Anu. Uno de los 70 libros encontrados en la cueva, de plomo repujado el mismo libro donde se ve a Marduk y su padre Enki debajo otro libro completamente oxidado como si fuera cobre, seguramente es cobre y plomo. Yo veo a varias figuras pero he marcado un poco las dos centrales otro de los libros, del tamaño de una tarjeta de crédito veo cosas pero sin definir por ahora aunque a la derecha hay un rey con una gran corona mismo libro, otra página que es difícil de explicar pero yo veo lo siguiente, En la página de la derecha hay una ciudad surterránea que ha sido bombardeada por los conspiradores al mando de Marduk, la espina circular significa o bien que es la explosión de dicha ciudad, o son aviones en formación, arriba creo que hay un satélite y puede caer o naves rebeldes. Otro de los libros, que por cierto han desaparecido, se los llevaron a limpiar y... yo veo dos siluetas grandes pero también hay muchas más cosas. Por cierto las palmeras también las creo Enki, por lo tanto estamos en territorio rebelde, aparte de las figuras grandes también las hay más pequeñas, fijarse a ver si veis dos, un en cada lado. Otro libro Anu rey de Nibiru y un bebe, que debe ser el il, a la derecha debe ser Anu y Ki, ese emblema debe como de algo que brilla, significar algo sobre Anu o Nibiru tapadera. De otro libro el hecho de que la figura central esté más sobresaltada y antes de Anu que está al fondo, significa que es una sublevación, al principio está Enki que da soporte a su hijo Marduk en el centro. Las palmeras y esta gran torre, indican que esta es la montaña sagrada del lago Razaza en Sumer, Oriente Medio, donde vive Enki. Esta página significa que Enki está detrás de Marduk y que todo se planeó en ese lugar, dándole la vuelta a esta página yo llego a distinguir un gran rostro que ocupa toda la página parte de guerra. Fuerzas rebeldes, arriba Marduk su madre y su padre, más para abajo aeronaves de guerra sublevadas en Oriente Medio 19 y tres cañones láser anti-aeronaves. Más para abajo están las fuerzas rebeldes del Valle del Nilo con unas 20 aeronaves más y por último están las fuerzas rebeldes del Valle del Indo con 28 aeronaves más, por cierto las aeronaves son esos puntos. Marduk brinda su maldad de la que se siente orgulloso a su madre. Placa de plomo repujado, Marduk sublevado ataca a su tío con armas que ha fabricado Enki, arriba a la izquierda y sobre ruedas hay un arp muy sofisticado para tirar muros y castillos, bajo hay dos soldados arrojando a los no rebeldes a los cocodrilos y eso solo lo podía hacer Marduk. Creo que Marduk mira a su abuela por parte de su padre, ella nunca estuvo de acuerdo en que Enlil fuera sucesor del trono porque Enki era el mayor y por lo tanto el heredero, pero una ley en un aquí de consanguinidad, dio los derechos a Enlil y a Yeanu se sasó con su hermana aquí, obteniendo así más derechos para Enlil que Enki. Todo esto es verdad y esa ley de consanguinidad es la semilla que creó a Marduk y de esos polvos vienen estos todos los lodos históricos hasta nuestros días. Esta escena es terrible, Marduk es bajito, está sentado, detrás de él está su padre Enki, frente a Marduk hay dos soldados tirando a los cocodrilos a aquellos que no han querido sumarse a la rebelión. Una máquina parecida a esa fue la que usaron los descendientes de Marduk para destruir muchos años después la ciudad de Rama, yo lo he visto en unos frisos cántabros y creía que era un ariete pero ahora creo que era mucho más y estoy seguro de ello, esta placa ha estado enterrada más de 10.000 años por Anunnaki fieles a Enlil que querían contar la verdad de lo ocurrido. La dinastía Akkadia de Sargón alcanzó su culminación bajo su nieto Naramsin, aquel al que ama el dios Sin. Las conquistas de Naramsin se debieron a que su dios le había concedido un arma única, el, arma del dios, estos son los generales rebeldes, al fondo está Marduk y delante es Enki un general Anunnaki, delante la mujer de Marduk y al principio está el jefe tribal más popular entre los humanos de toda la tierra. La incógnita es la siguiente, ¿quién gañó realmente la guerra? ¿Por qué se tuvieron que usar las bombas atómicas? ¿Qué pasó con este cacique? Yo pienso que fue de la siguiente manera, las bombas se usaron en últimas instancias para varios fines concretos entre ellos provocar un segundo diluvio universal con el agua que había sobre el hielo del polo norte. 38 millones de kilómetros cúbicos de agua que seguramente hizo el efecto esperado. Otras bombas explotaron en Oriente Medio, en el Valle del Nilo y en el Valle del Indo. ¿Qué fueron las regiones sublevadas? Por lo tanto la guerra la ganó Enlil pero no le valió para nada. Las aeronaves de Enlil tuvieron que evacuar la tierra de ciudadanos Anunnaki por culpa de la radiactividad, y se necesitaron muchos viajes hasta llevárselos a todos. Marduk no pudo irse pero sí lo pudo hacer Enki, ya que había dicho falsamente que se lavaba las manos referente a las actividades de su hijo, precisamente para poder volver a Nibiru. Antes de abandonar la tierra, las fuerzas leales se enterraron a 50.000 generales, mandos y jefes rebeldes en unas galerías bajo del monte Urulu, en Australia a 5 kilómetros de profundidad, en entre ellos estaba ese gran jefe tribal, luego las galerías fueron selladas y nadie pudo salir. Pero Marduk se escondió en unas galerías subterráneas secretas, y no lo encontraron, allí siguió conspirando contra los humanos. Según todos los informes fue cerca Tebas, una ciudad egipcia que se hizo famosa por tener un dios viviente muy cruel, un dios llamado Marduk que convirtió a los egipcios en crueles, una maldad que también se expandió por occidente tras asaltar la ciudad Santa de Rama, una de las dos ciudades subterráneas que Enlil dejó al cuidado de los humanos en la tierra.